Todo era lindo, todo era real Hubo un principio y este es el final Yo de pendejo bien clavado contigo Y tú durmiendo en la cama de mi amigo Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Ya no te quiero ver Como dice Héctor la voz periódico de ayer Bien dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo te va a joder Que otro te aguante, yo encontraré una más elegante Que use mis diamantes, que le guste lo gangsta Tú le dirás a tus amigas que me dejaste Pero todas te conocen, ya te la pelaste La pareja infiel, eso no es nada nuevo Hay que pensar bien lo que pones en juego No me hablen de amor, yo me quedo soltero Tú quédate con él, que al cabo yo te di primero Ay, 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 un clavo saca otro clavo Ay, 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 es Pablito con el lado Ya no te quiero ver Como dice Héctor la voz periódico de ayer Bien dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo te va a joder Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Mi mamá me dijo, no confío en puta Que yo soy mujer y la mujer astuta Tú eres menosito, la vida disfruta Pero hay los bebiches, mami, no discuta Prostituta, groupie, yo la amo a toda La pongo al revés, como habla yota Tú mi cocaína, yo tu baking soda Yo tomé dos balas, tú eres la pistola Todo tiene su fin, yo me voy pa' Medellín Me doy un polvo rosao, yo me rea con Melín O me voy pa' México con Amcidabo Tengo hambre de bus y me dicen el chavo Ay, ay, ay Un clavo saca otro clavo Ay, ay, ay El Pablito y Amcidabo Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Ya no te quiero ver Como dice Héctor Levo, periódico de ayer Dios me dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo, te va a joder Pablo, Amcidabo, Chile, México Eje, pa' Mira, oye Mira, esta cumbia si la gozo Oye, oye Este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye De gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir Tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cintura Tu cadera, tu cintura Mueve tu cintura Gira, 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 gira De locura Gira, 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 gira Mira, esta quimia si la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida nada más Yo preferí vestirme como quiero y no andar de traje A veces digo lo que quiero y a veces doy un mensaje Señora, ríma la que me acompaña siempre en viajes Haz lo que quieras, hombre, la vida es pa' que te cuajes Si quieres hacerlo, hazlo Si quieres, ponte tatuajes Tú sabrás a dónde viajas y se aprende sus lenguajes Acuérdate de mí hasta cuando del camión te bajes Y si alguien quiere estorbarte, tira lío, no te rebajes Vive de lo que te guste, todos tenemos un don Sé que a veces aburre que un padre te tire un sermón Te diré una cosa que es verdad y no es por ser mamón Si a la ruca no la quieres, no la cagues y ponte condón Hay gente que le gusta pasar todo el día en misa Yo quiero amanecerle en la playa y sentir la brisa Si te gusta la fiesta, dale tranquilo que no hay prisa Lo que importa en la vida es que siempre cargues la sonrisa No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre porque te vas a amarrar No guardes orgullo, vive el mundo suyo Si naciste libre porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Que te quieran como eres, no como te ve el espejo Si quieres hacer algo, hazlo ahorita, después te haces viejo El amor no siempre es bueno, pero de eso no me quejo Y si ese tipo no las quiere, déjenlo el weita pendejo Te va a agüitar que santa no existe y que no anda en renos Tú sabrás con quién te juntas y los malos o los buenos Mujeres viendo en las nalgas y hombres buscando en los senos Sin amor no hay futuro, pero si no hay respeto menos En la vida muchas cosas yo creo que son señales Para todos hay gusto, por eso es que existen canales Disfruta la vida y date cuenta quiénes son carnales Y no quién está contigo por las cosas materiales La vida tiene males, ya hay muchos sueños iguales No tengas miedo a defender lo tuyo y lo que vales En casa aprendí modales y por si preguntas cuáles Por eso me muero en el intento, ojalá pa' comprar pañales No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre porque te vas a amarrar No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Vive la vida cada instante, no tengas miedo de vivir homie La vida afuera espera, hay un camino largo No sabrás cuánto estarás aquí Vive cada segundo, cada momento No guardes rencores, di lo que quieras Llenos de amores, todos somos iguales Yo, caleidoscopio, estudio 2012, psicosis 2 Yo, con un estilo algo elegante Y tú, vive la vida cada instante Jejepa 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 Yo me fui para el fondo con mi suegro y mi suegra También llevé a mi negra a hacer una excursión Había una tribu de indios que comen carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Y suegra que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa y que usted se la comieron Y casi que más coraco, que era más comelón Le dijo a mi suegro, usted me lo como yo Lo tomó de la mano y se lo llevó Que el viejo era algo flaco, pero sí se lo comió Se ha comido en mi suegro, se ha comido en mi suegro Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se ha comido en mi suegro, se ha comido en mi suegro Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Pero... ¡Jepa! Jejep Yo me fui un maga encarnado del mocorongo Dijo yo a esa negra me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le echo mucha verdura Que el caldito tan bueno se me antojo comer Pero si no me pelo me comen a mi también Se ha comido en mi suegro, se ha comido en mi suegro Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se ha comido en mi suegro, se ha comido en mi suegro Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi negra ¡Ey! Yo me fui un maga encarnado del mocorongo Y yo a esa negra me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le echo mucha verdura De caldito tan bueno se me toco comer Pero si no me pelo me comen a mi también Se ha comido en mi suegro, se ha comido en mi suegro Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se ha comido en mi suegro, se ha comido en mi suegro Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi negra ¡Qué bárbaro compañero! ¡Y secundero! ¡A los cercos! Ay papá ¡Vamos pe! ¡Eje! ¡Ja! Bienvenido a la nochecer Siempre y cuando sepas morir Vienes desde un atardecer Donde a veces hay que sufrir Si en tu mirada cargas un océano De lágrimas heladas como un témpano Bienvenido al anochecer Siempre y cuando sepas morir El tiempo corre atropellando Avenidas desmedidas por una razón Y es que cada uno camina en el sentido Que su vida lo ilumina hacia una verdad Por eso bienvenido al anochecer Donde algunos están de pie Esperando volver a nacer Siempre hay una razón para seguir sintiendo el paso Que este tiempo nos marcó A los dos Y a tu sombra se despidió No quedan más palabras Solo escucha una respiración Y cruzarás el anochecer Y cruzarás el anochecer Bienvenido al anochecer Donde algunos dejaron de ser Esperando volver a nacer Esperando volver a nacer Esperando volver a descubrir Para volver a descubrir Caminos que nos llevarán Caminos que nos llevarán A los dos Caminos que nos llevarán Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Báilame, me dicen las chiquitas Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dicen las nenitas Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas, mi güerita quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita que está por ahí? Sepa la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Sepa la bola ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? Sepa la bola Si no bailas conmigo, quizá Baile contigo Sepa la bola Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame, me dicen las chiquitas Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dicen las nenitas Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, báilame Báilame, chiquita Para mi despechado He sentado Todo era lindo Todo era real Hubo un principio Y este es el final Yo de pendejo Bien clavado contigo Y tú durmiendo En la cama de mi amigo Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado Una cosa de ayer Bien dijo mi madre Cuídate de esa mujer Porque te va a joder Ya no te quiero ver Como dice Héctor La voz periódica de ayer Dios me dijo Donde mamá cuídate de esa mujer Hijo te va a joder Que otro te aguante Yo encontraré una más elegante Que use mis diamantes Que le guste lo gangsta Tú le dirás a tus amigas Que me dejaste Pero todas te conocen Ya te la pelaste La pareja infiel Eso no es nada nuevo Hay que pensar bien Lo que pones en juego No me hablen de amor Yo me quedo soltero Tú quédate con él Que el cabo yo te di primero Ay, ay, ay Un clavo saca otro clavo Ay, ay, ay Es Pablito con el lado Ya no te quiero ver Como dice Héctor La voz periódica de ayer Dios me dijo Mi mamá cuídate de esa mujer Hijo te va a joder Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado Una cosa de ayer Bien dijo mi madre Cuídate de esa mujer Porque te va a joder Mi mamá me dijo No confío en puta Que yo soy mujer Y la mujer astuta Tú eres menosito La vida disfruta Pero hay los bebiches Mami no discuta Prostituta, groupie Yo la amo a toda La pongo al revés Como habla Yoda Tú mi cocaína Yo tu baking soda Yo tomé estos balas Tú eres la pistola Todo tiene su fin Yo me voy pa' Medellín Me doy un polvo rosao Usted me rea con Melín O me voy pa' México Con MC DAB Tengo hambre de pussy Me dicen el chavo Ay, ay, ay Un clavo saca otro clavo Ay, ay, ay El Pablito Yamsida Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado Una cosa de ayer Bien dijo mi madre Cuídate de esa mujer Porque te va a joder Ya no te quiero ver Como dice Hector Levo Periodista de ayer El Pio me dijo Mi mamá Cuídate de esa mujer Hijo, te va a joder Hijo, te va a joder Amcitabo Chile México Bienvenido al anochecer Siempre y cuando sepas morir Vienes desde un atardecer Donde a veces hay que sufrir Si en tu mirada cargas Un océano De lágrimas heladas Como un témpano Bienvenido al anochecer Bienvenido al anochecer Siempre y cuando sepas morir El tiempo corre atropellando Avenidas desmedidas Por una razón Y es que cada uno camina En el sentido que su vida Lo ilumina Hacia una verdad Por eso Bienvenido al anochecer Donde algunos Están de pie Esperando Volver a nacer Siempre hay una razón Para seguir sintiendo El paso que este tiempo Nos marcó A los dos Y a tus sombras Se despidió No quedan más palabras Solo escucha una respiración Y cruzarás el anochecer Siempre y cuando puedas seguir El tiempo corre atropellando Avenidas desmedidas Por una razón Y es que cada uno camina En el sentido que su vida Lo ilumina Hacia una verdad Por eso Bienvenido al anochecer Donde algunos Dejaron de ser Esperando Volver a nacer Si hay una razón Si hay una razón Para seguir sintiendo El paso Que este tiempo Nos marcó Bienvenido al anochecer Bienvenido al anochecer Que nos llevará A los dos No guardes orgullo Vive el mundo suyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar No guardes orgullo Vive el mundo suyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Yo preferí vestirme como quiero Y no andar de traje A veces digo lo que quiero Y a veces doy un mensaje Señora ríma la que me acompaña Siempre en viajes Haz lo que quieras Hombre La vida es pa' que te cuajes Si quieres hacerlo hazlo Si quieres ponte tatuajes Tu sabrás a donde viajas Y si aprendes sus lenguajes Acuérdate de mi Hasta cuando del camión te bajes Y si alguien quiere estorbarte Tira león o te rebajes Vive de lo que te guste Todos tenemos un don Sé que a veces aburre Que un padre te tire un sermón Te diré una cosa que es verdad Y no es por ser mamón Si a la ruca no la quieres No la cagues Y ponte condón Hay gente que le gusta pasar Todo el día en misa Yo quiero amanecerle en la playa Y sentir la brisa Si te gusta la fiesta Dale tranquilo que no hay prisa Lo que importa en la vida Es que siempre cargues la sonrisa No guardes tu orgullo Vive el mundo es tuyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar No guardes tu orgullo Vive el mundo es tuyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Que te quieran como eres No como te ve el espejo Si quieres hacer algo Hazlo ahorita Después te haces viejo El amor no siempre es bueno Pero de eso no me quejo Y si ese tipo no las quiere Dejenlo el weita pendejo Te va a agüitar Que santa no existe Y que no anda en renos Tu sabrás con quien te juntas Si los malos o los buenos Mujeres viendo en las nalgas Y hombres buscando en los senos Sin amor no hay futuro Pero si no hay respeto menos En la vida muchas cosas Yo creo que son señales Para todos hay gusto Por eso es que existen canales Disfruta la vida Y date cuenta Quienes son carnales Y no quien está contigo Por las cosas materiales La vida tiene males Ya hay muchos sueños iguales No tengas miedo a defender lo tuyo Y lo que vales En casa aprendí modales Y por si preguntas cuáles O me muero en el intento Ojalá pa' comprar pañales No guardes orgullo Vive el mundo es tuyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar No guardes orgullo Vive el mundo es tuyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Vive la vida cada instante No tengas miedo de vivir Homie La vida afuera espera Hay un camino largo No sabrás cuánto estarás aquí Vive cada segundo Cada momento No guardes rencores Di lo que quieras Llenos de amores Todos somos iguales Yo Kaleidoscopio Estudio 2012 Psicosis 2 Yo Con un estilo algo elegante Y tú Vive la vida cada instante ¡Epa! ¡Mira, oye! Mira, esta cumbia si la gozo Oye, oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Tu cintura gira, 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 gira de locura Oye, oye, oye Mira, está aquí me silagoso Oye, oye, este ritmo cadencioso Mira, mira, este baile es contagioso Oye, oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve y remueve sentirás la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cadera, uahh, wow Mueve tu cadera, Grant Mueve tu cadera, busco, bro Mueve tu cadera, buvez tu cadera, pastor Todo era lindo, todo era real Hubo un principio y este es el final Yo de pendejo bien clavado contigo Y tú durmiendo en la cama de mi amigo Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Ya no te quiero ver Como dice Héctor Lavó, periódico de ayer Dios me dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo, te va a joder Que otro te aguante, yo encontraré una más elegante Que use mis diamantes, que le guste lo gangsta Tú le dirás a tus amigas que me dejaste Pero todas te conocen, ya te la pelaste La pareja infiel, eso no es nada nuevo Hay que pensar bien lo que pones en juego No me hablen de amor, yo me quedo soltero Tú quédate con él, que al cabo yo te di primero Ay, 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 un clavo saca otro clavo Ay, 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 es Pablito con el lado Ya no te quiero ver Como dice Héctor Lavó, periódico de ayer Dios me dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo, te va a joder Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Mi mamá me dijo, no confío en puta Que yo soy mujer y la mujer astuta Tú eres menosito, la vida disfruta Pero hay los bebés y mami no discuta Prostituta, groupie, yo la amo a toda La pongo al revés, como habla yota Tú mi cocaína, yo tu baking soda Yo tomé estos balas, tú eres la pistola Todo tiene su fin, yo me voy pa' Medellín Me doy un polvo rosao, tú me rea con Medellín Yo me voy pa' México con MC Dabo Tengo hambre de bus y me dicen el chavo Ay, ay, ay Un clavo en la que otro clavo Ay, ay, ay El Pablito y MC Dabo Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va' joder Ya no te quiero ver Como dice Héctor, la voz periodista de ayer Dios me dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo, te va' joder Pablo, MC Dabo Chile, México Ejepa Mira, oye Mira, esta cumbia si la gozo Oye, oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye De gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir Tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Muévete y renueve sin tirar las abrazuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura ¡Yepa! ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, esta que me hacía la gozo Oye, oye, este ritmo cadencioso Mira, mira, este baile es contagioso Oye, oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve y renueve sin tirar las abrazuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura No guardes orgullo Vive, el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo Vive, el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida nada más Yo preferí vestirme como quiero y no andar de traje A veces digo lo que quiero y a veces doy un mensaje Señora, arríma la que me acompaña siempre en viaje Haz lo que quieras, hombre, la vida es pa' que te cuajes Si quieres hacerlo, hazlo Si quieres, ponte tatuajes Tú sabrás a dónde viajas y se aprende sus lenguajes Acuérdate de mí hasta cuando del camión te bajes Y si alguien quiere estorbarte, tiraleo, no te rebajes Vive de lo que te guste Todos tenemos un don Sé que a veces aburre que un padre te tire un sermón Te diré una cosa que es verdad y no es por ser mamón Si a la ruca no la quieres, no la cagues Y ponte condón Hay gente que le gusta pasar todo el día en misa Yo quiero amanecerle en la playa y sentir la brisa Si te gusta la fiesta, dale tranquilo que no hay prisa Lo que importa en la vida es que siempre cargues la sonrisa No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida nada más Que te quieran como eres, no como te ve el espejo Si quieres hacer algo, hazlo ahorita, después te haces viejo El amor no siempre es bueno, pero de eso no me quejo Y si ese tipo no las quiere, déjenlo el weita pendejo Te va a agüitar que santa no existe y que no anden renos Tú sabrás con quién te juntas y los malos o los buenos Mujeres viendo en las nalgas y hombres buscando en los senos Sin amor no hay futuro, pero si no hay respeto menos En la vida muchas cosas yo creo que son señales Para todos hay gusto, por eso es que existen canales Disfruta la vida y date cuenta quiénes son carnales Y no quién está contigo por las cosas materiales La vida tiene males, ya hay muchos sueños iguales No tengas miedo a defender lo tuyo y lo que vales En casa aprendí modales y por si preguntas cuáles O me muero en el intento, ojalá o pa' comprar pañales No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? No guardes orgullo, vive el mundo es tuyo Si naciste libre, ¿por qué te vas a amarrar? Vive la vida nada más Vive la vida a cada instante No tengas miedo de vivir, homie La vida afuera espera, hay un camino largo No sabrás cuánto estarás aquí Vive cada segundo, cada momento No guardes rencores, di lo que quieras Llenos de amores, llenos de amores Todos somos iguales Yo, caleidoscopio, estudio 2012, psicosis 2 Yo, con un estilo algo elegante Y tú, vive la vida a cada instante ¡Epa! ¡Epa! Yo me fui para el fondo con mi cedro y mi suegra También llevé a mi negra a hacer una excursión Había una tribu de indios que comen carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó ¿Y será que era gorda? No lo agarraron primero, le quitaron la ropa y se la comieron Y así que mocorongo que era más comelón Le dijo a mi suegro que me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Aquí el viejo de algo flaco pero si se lo comió Te ha comido el bistuel, te ha comido el bistuel Ay hombre mocorongo no te comas a mi negra Te ha comido el bistuel, te ha comido el bistuel Ay hombre mocorongo no te comas a mi negra Pero... ¡puda! Jeje Música Música Que caldito tan bueno se me antojo comer Pero si no me pelo me comen a mi también Se ha comido el bistuel, se ha comido el bistuel Ya hombre mocorongo no te comas a mi negra Se ha comido el bistuel, se ha comido el bistuel Ya hombre mocorongo no te comas a mi negra ¡Ey! ¡Ey! Música 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 El bebé es una blanca, mano es del mocorongo Y joyas tanera me la tomo en mandongo Le quito el zapato, la ropa y la peluca La boca son de gondo, le echo mucha verdura El caldito tan bueno se me toca comer Pero si no me pelo me comen a mi también Se ha comido el bistuel, se ha comido el bistuel Al hombre mocorongo no te comas a mi negra Se ha comido el bistuel, se ha comido el bistuel Al hombre mocorongo no te comas a mi negra ¡Ja, ja, ja! ¡De bárbaro compadre! ¡Y se comieron! ¡A los cercos! ¡Ay papá! ¡Como pe! ¡Jeje! ¡Ay papá! ¡ PIERRE! ¡Ja, ja, ja! Bienvenido a la anochecer Siempre y cuando sepas morir Vienes desde un atardecer Donde a veces hay que sufrir Si en tu mirada cargas un océano De lágrimas heladas como un témpano Bienvenido a la anochecer Siempre y cuando sepas morir El tiempo corre atropellando Avenidas desmedidas por una razón Y es que cada uno camina en el sentido Que su vida lo ilumina sin la verdad Por eso Bienvenido a la anochecer Donde algunos están de pie Esperando volver a nacer Siempre hay una razón para seguir sintiendo El paso que este tiempo nos marcó A los dos Y a tu sombra se despidió No quedan más palabras Solo escucha una respiración Y cruzarás el anochecer Siempre y cuando puedas seguir El tiempo corre atropellando Avenidas desmedidas por una razón Y es que cada uno camina en el sentido Que su vida lo ilumina Hace una verdad Por eso Bienvenido a la anochecer Donde algunos dejaron de ser Esperando volver a nacer Hay una razón para seguir sintiendo El paso que este tiempo nos marcó Bienvenido a la nochecer Bienvenido a la nochecer Donde algunos están de pie Esperando volver a nacer Para volver a descubrir Caminos que nos llevarán Caminos que nos llevarán A nosotros Caminos que nos llevarán 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 Listo es que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saca a bailar, me dijo así Báilame, me dicen las chiquitas Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dicen las nenitas Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saca a bailar, me dijo así Báilame, me dice la chiquita Báilame, como quieras lo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dice la nenita Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Todo era lindo, todo era real Hubo un principio y este es el final Yo de pendejo bien clavado contigo Y tú durmiendo en la cama de mi amigo Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Ya no te quiero ver Como dice Héctor, la voz periódica de ayer Bien dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo, te va a joder Que otro te aguante Yo encontraré una más elegante Que use mis diamantes Que le guste lo gangsta Tú le tiras a tus amigas que me dejaste Pero todas te conocen Ya te la pelaste La pareja infiel, eso no es nada nuevo Hay que pensar bien lo que pones en juego No me hablen de amor, yo me quedo soltero Tú quédate con él, que al cabo yo te di primero Ay, 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 ay Un clavo saca otro clavo Ay, ay, ay Es Pablito con el lado Ya no te quiero ver Como dice Héctor, la voz periódica de ayer Bien dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo, te va a joder Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Mi mamá me dijo, no confía en puta Que yo soy mujer y la mujer astuta Tú eres menosito, la vida disfruta Pero ahí lo ve, bitch, y mami no discuta Prostituta, groupie, yo la amo a toda La pongo al revés, como habla Yoda Tú mi cocaína, yo tu baking soda Yo tomé dos balas, tú eres la pistola Todo tiene su fin, yo me voy pa' Medellín Me doy un polvo rosao, usted me rea como el lean No me voy pa' México con Amcidabo Tengo hambre de pussy, me dicen el chavo Ay, ay, ay Un clavo saca otro clavo Ay, ay, ay El Pablito y Amcidabo Ya no te quiero ver Eres cosa del pasado, una cosa de ayer Bien dijo mi madre, cuídate de esa mujer Porque te va a joder Ya no te quiero ver Como dice Héctor Levo, periódico de ayer Dios me dijo mi mamá, cuídate de esa mujer Hijo, te va a joder Pablo, Amcidabo, Chile, México Bienvenido al anochecer Siempre y cuando sepas morir Vienes desde un atardecer Donde a veces hay que sufrir Si en tu mirada cargas un océano De lágrimas heladas como un témpano Bienvenido al anochecer Bienvenido al anochecer Siempre y cuando sepas morir El tiempo corre atropellando El tiempo corre atropellando Avenidas desmedidas por una razón Y es que cada uno camina en el sentido Que su vida lo ilumina Hacia una verdad Por eso Bienvenido al anochecer Donde algunos están de pie Esperando volver a nacer Siempre hay una razón Para seguir sintiendo el paso Que este tiempo nos marcó A los dos Y a tu sombra se despidió No quedan más palabras Solo escucha una respiración Y cruzarás el anochecer Siempre y cuando pueda seguir El tiempo corre atropellando Avenidas desmedidas por una razón Y es que cada uno camina En el sentido que su vida lo ilumina Hacia una verdad Por eso Bienvenido al anochecer Donde algunos dejaron de ser Esperando volver a nacer Que trae una razón Que trae una razón Para seguir sintiendo el paso Que este tiempo nos marcó Bienvenido al anochecer Bienvenido al anochecer Que nos llevarán A los dos No guardes orgullo No guardes orgullo Si naciste libre Porque te vas a amarrar No guardes orgullo Vive el mundo es tuyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Yo preferí decirme como quiero Y no andar de traje A veces digo lo que quiero Y a veces doy un mensaje Señora rimala Que me acompaña siempre en viajes Haz lo que quieras hombre La vida es pa' que te cuajes Si quieres hacerlo hazlo Si quieres ponte tatuajes Tu sabrás a donde viajas Y se aprende sus lenguajes Acuérdate de mi Hasta cuando del camión te bajes Y si alguien quiere estorbarte Tiraleo no te rebajes Vive de lo que te guste Todos tenemos un don Sé que a veces aburre Que un padre te tire un sermón Te diré una cosa que es verdad Y no es por ser mamón Si a la ruca no la quieres No la cagues Y ponte condón Hay gente que le gusta pasar Todo el día en misa Yo quiero amanecerle en la playa Y sentir la brisa Si te gusta la fiesta Dale tranquilo que no hay brisa Lo que importa en la vida Es que siempre cargues la sonrisa No guardes orgullo Vive el mundo suyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar No guardes orgullo Vive el mundo suyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Que te quieran como eres No como te ve el espejo Si quieres hacer algo Hazlo ahorita Después te haces viejo El amor no siempre es bueno Pero de eso no me quejo Y si ese tipo no las quiere Dejenlo el weita pendejo Te va a agüitar Que santa no existe Y que no anden renos Tú sabrás con quién te juntas Y los malos o los buenos Mujeres viendo en las nalgas Y hombres buscando en los senos Sin amor no hay futuro Pero si no hay respeto menos En la vida muchas cosas Yo creo que son señales Para todos hay gusto Por eso es que existen canales Disfruta la vida Y date cuenta quiénes son carnales Y no quién está contigo Por las cosas materiales La vida tiene males Ya hay muchos sueños iguales No tengas miedo a defender Lo tuyo y lo que vales En casa aprendí modales Y por si preguntas cuáles O me muero en el intento Ojalá o pa' comprar pañales No guardes orgullo Vive el mundo es tuyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar No guardes orgullo Vive el mundo es tuyo Si naciste libre Porque te vas a amarrar Vive la vida nada más Vive la vida cada instante No tengas miedo de vivir Homie La vida afuera espera Hay un camino largo No sabrás cuánto estarás aquí Vive cada segundo Cada momento No guardes rencores Di lo que quieras Llenos de amores Todos somos iguales Yo Kaleidoscopio Estudio 2012 Psicosis 2 Yo Con un estilo algo elegante Y tú Vive la vida cada instante Música Música Música